¡Suscríbete al canal! Te quiero plantear lo siguiente. Siempre hay evoluciones, actualizaciones de los diferentes software y en este caso Microsoft Teams no es la excepción. Tú conoces los diferentes objetos que forman parte de Microsoft Teams, llámese actividad, chat, equipos, tareas, calendario, entre otras. Pero quiero hacer referencia para este tema. Hacer un clic acá donde dice archivos. Te quiero compartir lo siguiente. Los archivos que tú vas a ver acá se pueden dividir en las siguientes estructuras. Por ejemplo, estos que estamos viendo acá son los que están almacenados dentro de la carpeta de recientes en los cuales tú puedes ver todos aquellos archivos que últimamente se han utilizado en un periodo de tiempo determinado. Incluso tenemos aquellos de Microsoft Teams a los cuales les acabo de hacer un clic. Estos archivos de Teams son aquellos que nosotros hemos compartido a través de los grupos de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá dentro de los equipos o grupos de trabajo, acabo de hacer un clic para que tú puedas observar diferentes equipos en los cuales nosotros brindamos lo que es diferentes capacitaciones. Entonces, pues, si tú te das cuenta, pues esos archivos a los cuales nosotros acabamos de hacer referencia de Microsoft Teams son esos que forman parte de los diferentes equipos o grupos. Ahora bien, hay otros dos elementos adicionales. Uno de ellos son las descargas. Las descargas. Voy a hacer acá un clic a este botón abrir carpeta de descarga y hace un enlace directo hacia lo que es en sí nuestra carpeta de archivos descargados. Descargados. La famosa carpeta Download, que en inglés, en los sistemas operativos también así se le conoce. Acá estamos, solamente vamos a esperar la carga de lo que es en sí nuestro equipo y vamos a comenzar a observar estos archivos que están ubicados dentro de la carpeta de descarga. Por ejemplo, acabo de hacer un clic a uno de ellos. Esto prácticamente lo voy a cerrar. Entonces, es un acceso directo a lo que es en sí la carpeta de descargas o el Download que está colocado en nuestro equipo. Ahora bien, también tenemos acceso a lo que es el OneDrive. Creo que lo hemos platicado en diferentes oportunidades en las cuales Microsoft 365 es la mejor herramienta de colaboración a nivel mundial. Esto quiere decir que hay una necesidad en que los diferentes software que componen 365 puedan estar colaborando entre sí. Ya lo hemos visto en algunas oportunidades en los cuales podemos hacer grupos a partir de lo que es en sí Microsoft Outlook. Y por supuesto, ese mismo grupo se ve reflejado ya sea en contactos, en calendarios o también en otras aplicaciones. Llámese Planner, llámese SharePoint o incluso OneDrive. Acá tengo los archivos de OneDrive y prácticamente tú puedes cargar archivos, puedes cargar carpetas. Las cuales son aquellos que vamos a subir hacia lo que es nuestra nube. Por ejemplo, acá tengo este. Si yo lo quiero subir, solamente presioné ahí un clic y va a comenzar el proceso prácticamente a ejecutarse. Y tú lo puedes hacer, bueno, aquí lo puedes observar, mira. Y tú lo puedes hacer no solamente con archivos, sino que también con carpetas de trabajo. Ahora bien, lo más importante es lo que te voy a mostrar a continuación. Pero te quise aclarar los diferentes tipos de archivos que puede administrar Microsoft Teams en este momento. Llámese los documentos recientes, los cuales están, que han sido abiertos, que han sido descargados, que han sido subidos de nuestra computadora hacia la nube. Hacia lo que es el OneDrive. Porque hay una colaboración sumamente estrecha entre Teams y OneDrive. Tenemos también el sector de Microsoft Teams, aquellos que están colocados en nuestros diferentes grupos que hemos elaborado. Un acceso directo prácticamente a las descargas, que por cierto, acá te estoy mostrando el documento que nosotros acabamos de destapar a partir de ese acceso directo hacia lo que es en sí esa carpeta. Ahora bien, mencionamos el OneDrive, que lo acabamos de finalizar. Y ahora veamos los almacenamientos que hay en la nube. Voy a hacer un clic a este botón bastante amplio que dice agregar almacenamiento en la nube. Y voy a tener pues los siguientes opciones o plataformas de almacenamiento. Dropbox, Box, Engine Night y por supuesto el Google Drive. Este voy a accesar en este preciso instante y lo que me va a pedir es lo siguiente. Mira, acá pues ya lo tenemos. Si tú no tienes abierto en este preciso instante tu cuenta de correo de Gmail, el mismo asistente que está colocado dentro de Microsoft Teams va a permitir que tú puedas digitar tu cuenta de correo electrónico bajo esta consola. Entonces acá lo estamos haciendo nosotros de una forma ordenada porque vamos siguiendo el proceso del asistente. Aquí vamos a poner la contraseña. Vamos a hacer clic. Ok, me está pidiendo el multifactor de autentificación que en este momento lo vamos a activar. Después de responder al multifactor para tener acceso a nuestro Google Drive, te quiero compartir a ti que podemos descargar archivos. Pero antes de que te muestre ese detalle, el cual es bastante sencillo de poderlo implementar, solo te quiero mostrar de que se me ha creado, se me ha colocado en el panel de archivos, lo que viene siendo en sí, pues un acceso al Google Drive. Por ejemplo, si tú quieres descargar uno de ellos, solo te vas al panel de waffles de cada uno de los archivos que tienes acá y tú lo puedes descargar, lo puedes mover, copiar, eliminar o cambiar nombre. Como es un acceso directo hacia nuestra cuenta de Google Drive, lógicamente la eliminación va a ser inmediata. Pero también nosotros podemos, en otras palabras, solo me permites por acá, vamos a quitar esta selección, podemos cargar archivos, cargar archivos desde nuestra PC. Voy a cargar este, que si tú te diste cuenta es el mismo que utilizamos dentro de esta, dentro de este video que te estamos proyectando acá. Entonces, mira, estamos subiendo un archivo desde nuestra PC hacia el Google Drive, pero como medio de comunicación entre ambas plataformas, entre ambas características, tenemos pues a Microsoft Teams. Y mira, ya lo hemos subido acá. Si tú quieres quitar este acceso directo, solamente te vas aquí a los waffles y en el panel de waffles solamente cierras la sesión para que se deje de tener esa vinculación entre Teams y el Google Drive. ¿Sabes para qué nos puede servir esto? Es como un acceso directo que podemos emplear en un momento determinado para no estar abriendo, minimizando pantallas, sino más bien a partir de acá podemos hacer pues prácticamente este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Pues danos un like. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives las campanitas de notificaciones para que te avisen cuando nosotros subamos contenido a nuestro canal. Así que me despido de ustedes con un saludos cordiales a todos.